Todos los martes, de 18 a 20 horas, divertite escuchando Trata de Radio. No escuché nada mejor. Porque al odio también se lo combate con humor. Trata de Radio. Por el tránsito. Comienzo del espacio publicitario. Salga del veraz y recupere su capacidad crediticia. Los mejores abogados especialistas lo están esperando. Estudio de datos. Más de 10 años sacando al país del veraz. www.estudiodedatos.com.ar Llega una nueva opción para contarte lo que los medios hegemónicos no te quieren contar. El Cactus. Noticias del Oeste. Actualidad, deportes, cultura, política y toda la información que necesitas en un solo clic. www.elcactus.com.ar Cervecería Almafuerte. Elaborada en Castelar con los mejores ingredientes. Se impone por sus estilos atractivos y rotación permanente. Elegí Porter, Miel, APA, Irish Red, IPA en los bares del barrio. O pedí tu botella por Facebook. Cervecería Almafuerte. No hay tristeza si hay cerveza. En Tránsito presenta... En Tránsito presenta... Decime que no me sirve luchar... Ya me estoy volviendo canción... Si estaban en Córdoba, eso hace un tiempo atrás... 30 artistas... 30 artistas... 30 canciones... 30 años... Ya me estoy volviendo canción... La banda de sonido de tres décadas haciendo radio. Es un buen número el sí. Ya me estoy volviendo canción... 30 clásicos del rock nacional... Versionados por bandas y solistas nacionales, internacionales... Y del oeste del gran Buenos Aires... En Sábado pide un beso... Besame, besame, besame... Ya me estoy volviendo canción... En Tránsito... Ya me estoy volviendo canción... 30 años... 30 años... De comunicación cooperativa... Desde hace 25 años en Castelar... Panadería y confitería... La Perla... Productos de elaboración propia... Y exquisitas preparaciones... En Martín y Ligoyen... Esquina Almaforte... Castelar Sur... Pedidos y consultas... Al 4628-6076... Comprometidos con la salud... Hoy, igual que ayer... Nos esmeramos por acercarte... Un cálido consejo farmacéutico... Porque estamos cerca tuyo... Cuando más no necesitas... Las 24 horas... Los 365 días del año... Garantizando que encuentres... Todo lo que buscas... Farmacia Central Oeste... 50 años... Junto al Oeste... Vino de autor... Tradición de familia... Elaborado artesanalmente... En Villa Arisa y Tuzengó... Con varietales procedentes de Mendoza... Añejado en roble francés y americano... Partida limitada para regalos personales... E institucionales... Uva, uva, uva... Hacete vino para mí... Conseguidos... Llamando al 4... 661-7490... O... Envimos tradición de familia... Punto blogspot.com Autoservicio Mabel... El precio más bajo en fiambres... Almacén, artículos de limpieza y bazar... Atendido por sus dueños... Desde hace 27 años... Trabajamos con todas las tarjetas... Estamos en Dumas 3395... Ferrari Merlo... Calidad y buen precio... Autoservicio Mabel... Fin del espacio publicitario... Autoservicio Mabel... ¡Adiós! ¡Adiós! Acroctivo... Se suben los artistas... En un escenario... En la calle... O en el túnel de la estación... Llevan la cultura a todas partes... Con la espalda contra el fierro del pasillo... Y el barullo de motores y bocinas... Despiertan la imaginación... Y activan los sentidos... El flaco que canta en el bondi... Si hay onda se canta una más... Sonríe pasando el sombrero... Y baja en la puerta de atrás... En tránsito... En tránsito... 31 años... En el mismo bondi... Doctores... Osteópatas... Quiroprácticos... Y otras hierbas... Recomiendan escuchar... Trata de Radio... Sinceramente no tengo ni idea... Escuché algo por encima... Pero no voy a opinar de algo que no sé... No, no sé... Trata de Radio... Todos los martes... De 18 a 20 horas... Un baño de humor... Para tu salud... Seguimos en FM en Tránsito... Este programa se llama Trata de Radio... Te acompaña todos los martes... Desde las 6 de la tarde... Hasta las 8 de la noche... Ininterrumpidamente... Todos los martes de tu vida... Entera... Entera... Sí... Ya nos quedamos forever... Tenemos contrato de por vida... Con FM en Tránsito... Todos los martes de tu cosmos... Y con eso incluyo... Todas tus vidas pasadas... Y futuras... Y futuras... Ahí está... Esto queda en el éter... Uno lo puede seguir escuchando... Por generaciones... Y generaciones... Y generaciones... Sí... Generalmente le llamamos refritado a eso... Ahí está... Sí señor... También queda en Radio Cat... Y en nuestro canal de YouTube... Que tenemos también... Así que cuando nos extrañen... El resto de la semana... Nos pueden escuchar por esas vías... Está subida la entrevista... Que le hicimos al ilustrador... Y humorista... Alexis Moyano... Y actor también... Y animador... Y muchas otras cosas... Tenemos una consigna... En el día de la fecha... Sí... Les estamos preguntando... A todos los oyentes... Si oyentas este programa... ¿Con qué libros se iniciaron en la lectura? Y... Hay quienes ya nos están escribiendo... Te cuento... A ver... Contame... ¿Quién es? Por ejemplo... Vero Rizzo... Dice que... Empezó con... Juan Salvador Gaviota... Y dice que... Es un puente... A ver... Espérate... Porque con todas las redes sociales... Un puente hacia el infinito... Guau... Guau... Fuerte... Bueno... Saludo para ella... Excelente... Después este... Laura nos cuenta que empezó con Mariana que lee... Es un cuento... Un libro para niños... Sí, exacto... Y después hay mucha gente que nos manda besos... Nos manda besos Inés de Resistencia... Ajá... Se los contestamos con todo nuestro afecto... Sí... Marcos López... Marcos López... Ahí está el periodista que estaba antes... Mantelito... Acá en el programa... Ahí está Mantelito... Mantelito... El novio de Telvina... El novio de Telvina... Ahí está... Sí, señor... Eh... ¿Quién más nos escribe? Eh... Acá al... Al Insta nos está escribiendo... Por ejemplo... Eh... Acá hay dos personas... Eh... Carla Polachi que dice... Mafalda... Los minicuentos... Viscontea... ¿Te suena? No... Condorito... Y... Eh... Natalia Santos nos dice... El principito... Todas estas personas... Ya tiene dos votos el principito... Y Mafalda también... Y Mafalda también... Es verdad... Bueno, vamos a preguntarle cuál es el libro que la inició en la lectura a Giselle Aronson, nuestra amiga escritora de AEDO, que está presentando libros, de eso también vamos a estar hablando ahora en un ratito nada más, y está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Giselle Germán Navasteola? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, un placer de tenerte, como siempre. Igualmente. Giselle, bueno, primero que todo, ya que estamos hablando de un tema que te atañe y de muy cerca, que es la lectura, básicamente, ¿qué libro es el que te... si es que hay alguno que te haya empujado más que nada a la lectura? La verdad es que no me acuerdo por qué hace tanto de eso, digamos que... no me acuerdo así cuál fue el primero que haya iniciado la práctica de la lectura en sí. Seguramente fue algún libro de lectura de la escuela, de primer grado, pero no, no tengo así un registro en cuanto a la lectura. Sí puedo mencionar a cien años de soledad, pero mucho tiempo después, y no como un libro iniciático en sí mismo por la lectura, sino porque, digamos, fue el primer libro que me partió la cabeza y me hizo dar cuenta de la posibilidad de creación de mundos tan maravillosos y tan disímiles a la realidad, sobre todo, y eso fue lo que me... cien años de soledad me permitió ver que se podía crear. Es uno de esos libros que uno los ve así físicamente y se enamora, cien años de soledad. Yo lo tengo, lo veo y es un libro que... me paso con... no muchos libros, pero es uno de esos, ¿no? Lo ves ahí, así, y te enamora ese libro, es genial. Está bueno. Sí, es como un ícono. Sí, 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 sí. Giselle, bueno, estamos celebrando que sacaste un nuevo libro, esta vez de poesía, de poemas, algo quizás a los que nos tenías un poco menos acostumbrados, porque veníamos con tus cuentos, con tus novelas, con tus micro relatos también, y llegó la poesía. Sí, este... yo siempre que me preguntaban si escribía poesía, mi respuesta era que para mí escribir poesía era como cantar en la ducha, porque era una cuestión como muy íntima y no creía que fuese para compartir y tampoco estaba muy segura de que fuese poesía. Y bueno, a través de... esto hace muchos años, ¿no? Pero empecé el año pasado un trabajo específico de taller y me di cuenta de que ese material que tenía se podía compartir y tuve muy buena devolución de, digamos, de la gente del taller. Y bueno, surge una invitación de Halley Ediciones, que es la editorial, para publicarlos. Así que pasé de pensar que no escribía poesía a que ya la estaba escribiendo. Y fue una sorpresa, sí, sí. Fue una sorpresa para mí, porque no me hubiera imaginado nunca. Quien habla es Giselle Aronson. El libro se llama En el hueco que queda, ¿sí? Sí. El título, bueno, nos remite a... puede ser a un sinfín de cuestiones. A mí el hueco que queda puede ser... a mí me remite a una relación de amor, por ejemplo, el hueco que queda. Pero pueden ser muchísimas. Jorgito, ¿qué dices? Ah, ahí está, no. Me voy a acordar a un tiro libre. Ahí está el hueco que queda donde va la pelota. Ahí está, sí, señor. Puede ser. Cada uno lo interpreta. ¿De dónde viene? O digo, ¿cómo se te ocurrió el título? ¿Cómo surgió? Hay una línea que es resultado de una búsqueda. Hay una línea en los poemas donde, digamos, se trata de buscar de alguna manera de cenar lo que queda después de un hueco, que puede ser una ausencia o algo que no está o algo que falta o algo que nunca estuvo o algo que se está buscando. Y también hace referencia a la aparición de la palabra, del lenguaje, ¿no? El lenguaje aparece cuando algo no está. Uno tiene que nombrar algo para, de alguna manera, representar eso que quiere evocar. Entonces, juega un poco con esas dos dimensiones. Claro. Para quienes escribimos en primera persona, crónicas, por ejemplo, muchas veces... que, digo, que escribimos a partir de hechos veraces, de cosas que nos pasaron, muchas veces nuestras historias dejan huecos que tenemos que llenar con nuestra imaginación. A mí me pasa mucho, ¿no? Muchas de las crónicas literarias que escribo están basadas en estos hechos y muchas veces, digo, para que sea un texto atractivo y las tenés que ir llenando con un poquito de creatividad, digamos, ¿no? Sí. Sí, sí. De todos modos, me parece que es bastante pretencioso en ese sentido, porque no sé, no creo que se llegue a llenar completamente. Siempre me parece que hay un hueco que va a quedar. Sí, 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 seguro. Bueno, estuve leyendo algo de lo que fuiste subiendo, porque el texto no está completo, lógicamente, en internet. No, no. Preventa del libro, o está en eso, está en lo primero. Sí, es una preventa que... Contame, sí. Antes de la presentación, a través de la página de la editorial. Bien, bien. La editorial, recordemos, es Halley Ediciones. Ahora nosotros en las redes sociales, en Facebook de Trata de Radio, vamos a compartir el flyer, porque Giselle va a estar este sábado 4 de agosto a las 19 horas presentando este libro en un lugar que me dijeron que es hermoso, yo no lo conozco, que se llama Café la Poesía, en San Telmo, ¿es así? Sí, sí, es un bar de los míticos de San Telmo. ¿Con qué nos vamos a encontrar el sábado? Bueno, el sábado vamos a hacer una presentación bastante informal, íntima, vamos a leer algunos poemas, va a estar Raúl Delgado y Flor Canosa, que me acompañan en la lectura. Sí, genios, claro. Y más que nada eso, encontrarnos, compartir algo de poesía y poder, digamos, encontrarnos en la palabra y en el abrazo, sobre todo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo estar acompañados. Giselle, te deseamos todos los éxitos del mundo en este nuevo emprendimiento, que sacar un libro es hermoso, es como parir un hijo, seguramente, con todo lo bueno y lo malo que eso trae aparejado. Así que, bueno, nuestros mejores deseos para el sábado, y a los oyentes y las oyentes los invitamos a interiorizarse sobre la lectura, o sea, sobre la escritura de Giselle Aronson, que está buenísimo, que te sigan en las redes también, ¿no? Sí, cómo no. Y, bueno, esperamos tenerte, obviamente, como siempre, ahí te estamos... Otra vez con nosotros, aquí en el estudio. La queremos seducir para que venga acá al estudio. Esperamos tenerte pronto también. Ojalá, sí, yo también lo espero. Te mandamos un abrazo muy fuerte, Giselle. Un beso, muchas gracias. A vos, hasta luego. Giselle Aronson, entonces, Entrate Radio, y seguimos de la siguiente manera.